¿Por qué Guanajuato está atrayendo tantas emociones? Una idea, ¿verdad? ¿Por qué Guanajuato está atrayendo tantas emociones? Es porque se está construyendo confianza. Confianza no se construye solo con una sonrisa. La confianza se construye a través de mucho trabajo. A través de gente preparada, de gente que quiere trabajar, de gente que es honesta, de gente que le gusta hacer las cosas bien, de gente que le gusta apostar a largo plazo. Algo que le comentamos a Héctor, la Cámara es apartidista, ¿verdad? Y cada uno de los miembros de la Cámara tendrá su voto, ¿verdad? Sin embargo, para nosotros es muy valioso ver el trabajo de las personas. Una segunda que tiene que ver con el fortalecimiento de nuestros sectores económico-tradicionales, en donde, junto con los organismos que ya existen en nuestra sociedad, poder articular y vertebrar todo el trabajo de atención integral a esta sociedad. Y la tercera, seguir en este trabajo de la diversificación de la economía de León, particularmente aquí, donde tenemos una gran fortaleza en el sector educativo, pero que hoy en día, donde dos de cada cinco desempleados son jóvenes, con niveles de estudio de media superior.